¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en el año 2018, los Estados Unidos organizaron el pericolón anticonceptional del pericolón y llevaron a la vía a la política de la nacional, el régimen de 8 años en el pericolón de la población de los rusos de la población de Donbass. Los hombres de Donbassan se reforieron a bombardear a los ciudadanos. Mieras de jesuitas murieron, en total, y hijos. En el tiempo de estos 8 años, Estados Unidos y sus enemigos, o más de NATO, se reforieron el régimen de la Nación de Kiev. Y se prepararon a la guerra contra Donbassan y Rusia. Además, NATO también se sentía dando al sistema de la nazismo a las celdas. Yo me muestra con la tristeza, que hubiera un sistema de la nazista a las celdas, Especial una operación sobre la demilitarización y la denazifización de la Ucrania. Demilitarización necesita para que se despegue de los brazos de la nación de la nación de Kiev. Y la denazifización necesita para que se despegue de la Ucrania y se despegue de todo lo que se relaciona con la ideología de la nación de la nación de la nación. Cuando NATO en el tiempo de 30 años se despegue y se despegue de la agresión contra los ciudadanos, se despegue de la nación de la democracia, que se despegue de la democracia, que se despegue de la democracia, que se despegue de la democracia, a los que se despegue de la nación de la guerra, se despegue de la bombardeación y destrucción. Slega así como Yugoslavia, Irak, Siria, Liria y otras otras. ¿Qué es esto, si no es la nación? Es es el tema de la nación. La modela de la democracia es el tema de la nación de la nación. La democracia es la nación de la nación de la democracia, fue la relación ideóloga de la 없습니다. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.